Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Bienvenidos, Víctor y Alejandro, a Data Latam. Un gusto tenerlos con nosotros y por lo que hemos visto, va a ser una charla muy interesante acerca de datos, ciencia de datos y emprendimiento en este tema. Así que, para empezar con esto, ¿por qué no se presentan Víctor y Alejandro? ¿Quiénes son? ¿Un poco el background y cómo llegaron al mundo de ciencia de datos? Víctor, sí que... Primeramente, muchas gracias, Diego, por tu invitación a tu podcast. Te platico brevemente. Yo soy Víctor Cortés. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, soy de México, del norte del país. Como background, tengo una... Estudié ingeniería mecatrónica. Pues, realmente ahí no se ve mucho de ciencia de los datos, ¿verdad? Posteriormente, inicié mi maestría en ingeniería industrial, que fue cuando empecé en esta parte de ciencia de los datos. Se podría decir que fue mi inicio en esa parte, ¿no? Hice una tesis relacionada con monitoreo de proceso, utilizando un poco de inteligencia artificial. Bueno, unos métodos que es por Vector Machines y análisis de componentes independientes. Fue lo que desarrollé en mi tesis. Posteriormente, trabajé en la industria automotriz por alrededor de dos años. Y fue cuando en esta parte me di cuenta que, digo, la necesidad está muy latente, ¿no? En la industria sí se lleva análisis de datos, pero prácticamente ya las herramientas que se utilizan, pues, ya son. Ya tienen mucho tiempo y este aumento de datos ha hecho que tengan esa necesidad que no se ha atacado todavía, ¿verdad? Después fue cuando hicimos la empresa Datum & Friends, que es donde estamos trabajando ahorita, que es de data science, específicamente ahora sí en la industria, ¿no? Que es lo que sí hay mucho data science, hay muchas empresas en eso, pero no en específicamente la industria. Creo que antes de pasar a Alejandro, Víctor dijiste un par de cosas que quisiera llamar la atención. Una es, ustedes están en Saltillo, en Coahuila, ahí hay mucha industria automotriz, ¿no? Sí, de hecho, aquí en Coahuila, Nuevo León, toda esta parte, sí hay mucha industria automotriz, específicamente aquí en Saltillo, pues, están grandes empresas como General Motors, Chrysler, y, obviamente, todos los proveedores que están alrededor de ellos, ¿no? Entonces, hay mucha área de oportunidad en esa parte, más al norte, en mi ciudad natal, Monclova, Coahuila, que está Altos Hornos de México, que es una de las empresas más grandes del país. Entonces, realmente, todo esto de la industria en este sector, en esta parte del país, sí es muy grande, ¿no? Bien, buenísimo, mil gracias. Ahora dale, Alejandro. Dale, vos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mi nombre es Alejandro Navarro Acosta. Yo, bueno, mi background también, yo tengo una ingeniería en electrónica. Ahí tuve mi primer contacto con la industria, ¿no? Al titularme, trabajé un poco ahí en lo que es automatización, programación de TLCs, robots, etcétera, ¿no? Posteriormente, estudió la maestría en ingeniería industrial. Ahí es donde los conozco ahorita. Y algo ahí que nos tuvimos en común fue que tuvimos al mismo profesor de TLCs, un doctor en matemáticas, que venía de titularse en Alemania. Entonces, él fue el que, digamos, sin perder el enfoque de la ingeniería industrial, nos acercó a técnicas y a metodologías ya un poco más sofisticadas, como comentó Vento, la inteligencia artificial. Yo trabajé un poco con análisis de señales, con transformadas web para análisis de imágenes, extracción de bordes específicamente. Posteriormente, me incorporo a la industria por un periodo corto, aproximadamente unos seis meses, continuando con trabajo de ingeniería electrónica, programación, etcétera. Y posteriormente, inicio mis estudios de doctorado. Ahorita ya estoy en mi último año de doctorado. El enfoque que traigo es la detección de fallas o de anomalías, igual, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y, pues, bueno, entonces quedó mucho aquí a la visión que Víctor y yo concebimos de esta empresa que estamos iniciando. Y, entonces, bueno, ese es un poco del background, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y, tal vez, antes de meternos en la empresa, que creo que vamos a cubrir un montón de lo que está pasando ahí, es, ¿por qué no hablan un poco de la parte técnica de vos, Víctor, mencionaste que usaste mucho Support Vector Machines? Había escuchado que Alejandro usó SBDD y ahora hablaban también de otras técnicas. ¿Por qué no, un poco para la audiencia de este podcast que quiere aprender acerca de este tipo de cosas en el mundo de ciencia de datos, ¿por qué no cuentan un poquito de la metodología, de los algoritmos que han usado, más o menos una descripción de cómo funcionan, un poco para conocimiento general? Claro, mira, bueno, primeramente yo me enfoco mucho en lo que viene siendo el monitoreo del proceso. Actualmente en la industria se utilizan herramientas estadísticas que le llaman el SPC, que es el control estadístico del proceso. Sin embargo, estas herramientas han venido quedando un poco limitadas por el hecho de, como te mencionaba anteriormente, el aumento de la adquisición de datos en los procesos, pues ya ha rebasado considerablemente al análisis que actualmente se lleva. El SPC, te explico rápidamente, no es nada más que el monitoreo de una sola variable dentro del proceso, es decir, tú tienes presión o temperatura, entonces esta herramienta lo que hace es el monitoreo específicamente de esa variable. Ahora, el problema viene cuando en un sistema moderno tú tienes muchas variables, entonces ya se vuelve muy difícil utilizar un SPC normal para cada una de ellas. Imagínate que tienes 160 variables dentro de un proceso, entonces tendrías que hacer 160 gráficas, entonces prácticamente se torna imposible llevar este monitoreo del proceso. Entonces es como sale la idea de control estadístico del proceso multivariado. De entrada, una de las herramientas más utilizadas que es una instancia que se llama T2Hotel y ha sido utilizada también en diferentes procesos. Sin embargo, bueno, ya empezamos con problemas en cuestiones de normalidad de los datos multivariados, etc. Sobre todo también cuando tienen muchas variables, también se torna impreciso, etc. Entonces es cuando empezaron a combinar esas herramientas de cuadrada hotline con el ya conocido análisis de componentes principales. Llegó a ser muy utilizado, sin embargo, volvemos a lo mismo, la normalidad generalmente ocasiona falsas alarmas dentro del proceso. Entonces es como ya utilizando herramientas un poquito más sofisticadas que es análisis de componentes independientes, a esta metodología no tiene restricción de normalidad, es como se logra monitorear un proceso de cierta manera mucho más, es mucho más sensible a los cambios dentro de un proceso, y es mucho más certero que si utilizábamos otras herramientas como T2Hotlin como componentes principales. Ahora, análisis de componentes independientes es utilizado también con diversas herramientas, tales como componentes principales, SuperVectorMachine, etc. Es como lo utilizamos. O sea, para el momento de monitorear el proceso, imagínate que tienes, suponiendo que tienes 100 variables dentro del proceso, entre ellas presión, temperatura. Entonces lo que a ti te interesa es saber qué variable es la que está perjudicando a tu proceso y por consecuencia a tu producto, ¿verdad? Entonces, con esta herramienta puedes ver de una manera muy general cómo se comporta el proceso considerando todas esas variables, sin embargo, al momento de que se sale control, porque es un control estadístico, te dice qué variable es la que está asociada, te dice cuál contribuye más y a qué tipo de defecto. Esa es la ventaja que te da versus un SPC normal o control estadístico o proceso normal, que tienes muchas variables y tienes que hacer muchas gráficas y no considerar la correlación que existe entre ellas. Entonces, prácticamente no es lo que están ahorita llevando a cabo, es como se lleva a cabo actualmente la industria, el control estadístico del proceso. Y Víctor, ¿esto cómo resulta en la fábrica? Entonces, ¿dónde están trabajando? ¿Es un dashboard grande donde tú contribuyes un botón o una alarma o suena la alarma en la fábrica? ¿Cómo es lo que se nota? Sí, Frank, mira, nosotros nos enfocamos mucho en el Data Science. Bueno, en esta parte, lo que te platicaba, lo implementamos. Sin embargo, esto nos apalancamos de otras herramientas. Todo lo que viene siendo Data Science lo desarrollamos ya sea en MATLAB, los prototipos también en R, y la limpieza y estructuración de datos. A veces utilizamos Python, utilizamos R también. Pero todo esto tenemos que visualizarlo de una manera sencilla. Al final de cuentas, nuestro objetivo, nuestra visión como Data Minference es empoderar al usuario final, independientemente si estas personas son expertas o no en análisis de datos. Porque generalmente tú vas a una empresa y son unos ingenieros, pero es muy difícil que ellos sepan de Data Science o que conozcan inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer visualizaciones en un dashboard, como tú mencionaste. Lo que hacemos nosotros es un dashboard hecho a la medida, con analítica sofisticada y lo traducimos de una manera sencilla y amigable para que, al final de cuentas, el usuario final o los ingenieros, los interesados, puedan tomar decisiones adecuadas y oportunas, ¿verdad? Bien. Una pregunta antes de pasar a las tecnologías de Alejandro es ¿cuán en tiempo real es todo esto? Es decir, ¿esto es con sensores que están alimentando algún sistema? ¿Ustedes están tomando esos datos en tiempo real y tienen que generar alertas bastante en tiempo real? ¿O no tanto? ¿Cuán en vivo? Pues mira, para que te des una idea, ahorita en las empresas, tú haces, bueno, fabrican productos, si tienen su, si inspeccionan calidad y todo eso. Sin embargo, bueno, para empezar es por muestreo, ¿no? O sea, no se dan a basto de inspeccionar el 100% físicamente. Generalmente cuando se dan cuenta que hicieron un producto malo es al final de línea. Entonces, obviamente un proceso lleva diversas, diversas tareas antes de tener un producto final. O sea, a veces se dan cuenta en la línea y a veces no, a veces incluso se dan cuenta con queja de clientes y la queja de clientes generalmente llega tres meses después. Lo que nosotros estamos ofreciendo es un tiempo de respuesta, es un tiempo real que es alrededor de uno a cinco minutos para la detección de fallos, ¿verdad? O sea, obviamente eso está en función de qué tan rápido sea el modelo, qué tan rápido sea la base de datos y sobre todo la conectividad que tiene dentro de la empresa, ¿verdad? Bien. Súper, súper interesante. Ya vamos a hablar un poco más de eso también. Para seguir un poco el orden que dijimos, Alejandro, vos hablaste de SVDD, extracción de bordes, inteligencia artificial y tu doctorado. Iluminanos un poco con tecnología cool que estás usando para divertirnos un rato y después pasamos a Datum Inference. Sí, mira, bueno, yo yendo al background de que cuando empecé a conocer esas técnicas que fue como comenté hace rato en la maestría, bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar con lo que es análisis en imágenes. Esto para igual, para lo apliqué en un control de calidad, una pieza, un componente de un automóvil. Entonces ahí el objetivo era inspeccionar por imagen si ese componente estaba dañado o estaba mal ensamblado. Entonces, bueno, lo que se hizo fue ahí se extrajo un poco, se tomó imagen del objeto y lo que hicimos fue que en el mundo de data science se conoce mucho como feature extraction, extracción de características, ¿no? En este caso fueron los bordes en la imagen. Entonces, bueno, ahí se utilizó un algoritmo que se basa o utiliza lo que es transformada wavelength. transformada wavelength es una técnica de análisis de señales o es una transformación matemática que lo que hace es, en general, lo que hace es transformar del dominio del tiempo, cualquier señal, al dominio tiempo-frecuencia. Entonces, quizás, viendo en general, no tanto en las imágenes, cualquier señal, por ejemplo, señales eléctricas, etcétera, contienen mucha información importante en su espectro de frecuencias, más que en su naturaleza temporal. Entonces, transformadas como transformada de Fourier, como transformada wavelength, son ampliamente utilizadas para, digamos, extraer esas características importantes que nosotros deseamos detectar o inspeccionar de alguna señal eléctrica. Entonces, bueno, wavelength, yo lo he aplicado no nada más a la inspección de imágenes, también lo he aplicado a limpieza de ruido en señales eléctricas, quitar ese ruidito que a veces es inherente al proceso, sirve para limpiar ruido, etcétera, y también como comentar para extraer características importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he manejado un poco de análisis de señales. De hecho, wavelength tomó un repunte muy grande en los años 90, ya que toda la, se comenta en el estado de arte de ahí que dice que la base de datos del FBI fue comprimida con wavelength, ¿no? Entonces, es una herramienta poderosa, incluso el trasfondo matemático de esta herramienta es algo profundo, involucra ahí análisis de multiresolución, etcétera, y algo muy, muy, muy matemático. Y en cuanto a las técnicas de inteligencia artificial, sí me he enfocado en SBDD, que es una variante de Super Vector Machines, desarrollado por el científico, este ruso, Vladimir Vapnik, ¿no? La variante de esto es que Super Vector Machines lo que hace es generar un hiperplano que separa de manera óptima dos clases, ¿no? En su punto, en su contexto general, clasificador binario. Bueno, lo que es SBDD es una variante, en lugar de generar un hiperplano, genera una hiperesfera, que engloba de manera óptima una clase objetivo, un target. Y a esto se le conoce en la actualidad dentro de la inteligencia artificial, se le conoce como One Class Classification. Es decir, ya dejas aparte los clasificadores binarios y solo te enfocas en alguna clase. Esto es importante, ya que en la industria a veces, o imagínate, una máquina recién que recién se está utilizando. Entonces, pues es difícil que si tú quieres clasificar buen funcionamiento y mal funcionamiento, a veces es difícil que tú tengas datos del mal funcionamiento, ¿no? Porque la máquina es nueva o porque, pues, son muy pocas las veces que ha fallado. Entonces, tienes muy pocos datos de ese modo, de ese estado de falla. Entonces, es cuando los clasificadores tradicionales, binarios, como Super Producto Machines, redes neuronales, en su enfoque binario, pues tienden a tener problemas, ¿no? Cuando las clases son imbalanceadas, se le llama. Entonces, esta nueva área, que es el One Class Classification, pues ha tenido un repunte grande, ¿no? Bueno, existen más One Class Classification, existe también la técnica mahalanovista Uchi System, o sea, también se puede concebir como un One Class Classification, ¿no? Entonces, bueno, es un poco en lo que yo me estoy enfocando, en lo que es detección de fallas mediante SBDD, pero eso combinado con un algoritmo metahorístico para encontrar las variables que causan la variación en el proceso, ¿no? Es lo que comentaba Víctor. Él lo hizo en otro enfoque, con análisis de componentes independientes. Entonces, bueno, yo lo estoy dando un enfoque totalmente con ese tipo de algoritmos, donde combino por ahí metahorísticas con SBDD para la detección de fallas e identificación de variables relevantes, ¿no? Eso es en lo que estoy trabajando. Alejandro, ¿y puedes dar ejemplos del tipo de proceso que puedes monitorear, el tipo de fallas que puedes tú mejor encontrar que Víctor, para poner uno, encontraste con el otro? Claro, sí. Estas técnicas, por su naturaleza, ya nos dan el gran beneficio de analizar procesos multivariados y, como comentaba Víctor, la técnica que él utilizó la utilizó por la necesidad de que los procesos no siempre se... Vamos, los datos generados en los procesos no siempre se distribuyen de manera normal, hablando estadísticamente. Entonces, él por eso tuvo la necesidad de utilizar una herramienta que podía lidiar con eso. Bueno, pues las herramientas de inteligencia artificial gozan de ese privilegio, ¿no? Están libres de asunciones estadísticas. Entonces, pues, cualquier proceso multivariado es analizable, vamos, por estas técnicas, ¿no? Claro que, obviamente, dependiendo del proceso, habrá que tomar en consideración algún preprocesamiento, específicamente, ¿no?, que es algo importante en la ciencia de datos, ya sea, como comenté, limpieza de ruido, extracción de características, estructuración de datos, etcétera. Pero, ya una vez que tú tienes los datos de una manera, digamos, estructurada y limpia, pues, ya son analizables estos procesos, ¿no? Esto se ha aplicado a estas técnicas, tanto como para procesos grandes, e incluso como para un solo dispositivo, ¿no? Por ejemplo, analizar o detectar fallas tempranas en un motor, por ejemplo, un motor eléctrico, ¿no? Se han aplicado técnicas de inteligencia artificial y transformaciones, como comenté, matemáticas, para la detección cuando los motores están a punto, pues, ya de dañarse, ya sea por desgaste de componentes, etcétera. Entonces, esto, te fijas, es escalable, ¿no? O sea, puedes analizar desde un dispositivo hasta todo un proceso, ¿no? Súper interesante. El mantenimiento preventivo de esta época vía ciencia de datos. También soy ingeniero industrial, en algún momento estudié todas estas cosas hace varios años. Y definitivamente se hablaba del mantenimiento preventivo, pero pensarlo usando toda esta data y todo lo que los sensores obtienen y usar estos algoritmos para poder predecir este tipo de cosas es súper, súper interesante. Y más en un lugar como el que ustedes viven, donde hay tanto de esto. Y ahí, tal vez, esto es un segue perfecto para meternos un poco en la empresa, ¿no? ¿Cómo fue que empezaron Datum Inference y cuándo la comenzaron? ¿Cuál fue la oportunidad que vieron? ¿Y cómo es que están generando estos contratos, estos engagements con las empresas del sector? Sí, mira, este, como te mencionaba, bueno, la empresa nació al finalizar la maestría. Pues nos empapamos mucho en esta parte de Data Science y vimos la necesidad que existe. Sobre todo yo que trabajé como ingeniero de calidad, trabajé durante dos años. Se tenían muchos datos, sin embargo, muchos no se analizaban o se creían que no eran importantes. Sin embargo, generalmente en la industria hay muchos defectos o hay retrabajos dentro del producto, quejas de cliente que cuestan mucho dinero y tiempo. A veces que no salen a tiempo los productos y los tienen que mandar fuera del schedule, entonces también eso lleva mucho tiempo y dinero, sobre todo. Entonces, toda esa necesidad la vimos la gente y eso es en toda la industria, ¿no? Entonces fue como nació la idea que inicialmente empezamos como consultoría, consultoría en Data Science. Sin embargo, vimos que no era tan escalable, bueno, más bien no era escalable, como dejar una aplicación o una herramienta específica para una necesidad en específico. Si tú eres consultor, trabajas, les das recomendaciones, sin embargo, si no les dan seguimiento, pues el conocimiento y todo ese análisis ya se quedan prácticamente en un cajón, ¿no? Entonces no queríamos eso, queríamos realmente contribuir y ayudar a la empresa en problemas específicos. Y fue cuando nació la idea de desarrollar una plataforma que la bautizamos como Accent Analytics, que es una plataforma tailor-made para las necesidades de la empresa. No es un software robusto como los que hay en el mercado, sino específicamente para las necesidades que ellos tengan, ¿verdad? Y en alguna de las conversaciones que habíamos tenido, Víctor mencionaste esta tendencia industria 4.0. ¿Por qué no cuentan un poquito acerca de esta tendencia y cómo la visión de Datum Inference pega perfecto para resolver una problemática? Sí, mira, la tendencia de la industria 4.0 o la Cuarta Revolución Industrial, pues ya es inminente. De hecho, Alemania es uno de los países pioneros en este aspecto, ¿verdad? La industria 4.0 implica diversos pilares, son nueve pilares. Uno de ellos es Big Data y Analítica. Posteriormente está Realidad Virtual, Cloud Computing, etc. Sin embargo, nosotros nos estamos enfocando en esa parte y es como encaja para ayudar a que México sea uno de los siguientes países que revolucionando o entrando en esa tendencia a la parte de la revolución industrial, ¿verdad? Súper interesante, súper, súper interesante. Aparte, claramente México, con toda la producción industrial que está generando, creo que la visión que tienen ustedes y la tecnología que están aplicando realmente puede ayudar a dar un salto súper, súper interesante. Franz, ¿alguna pregunta a vos que estos temas sé que te interesan? Sí, muchísimo. Y me encanta la historia que están contando Víctor y Alejandro. Para ustedes como emprendedores, ¿sí encuentran las puertas abiertas para jóvenes como ustedes, con ideas nuevas, de realmente entrar a esa industria grande como la encuentran en su entorno? Sí, bien, bueno, pues la verdad sí hemos tenido pues algunos tropiezos, ¿no?, en ese sentido. Más cuando la industria pues trae ideas muy arraigadas, ¿no?, de técnicas muy antiguas, etc. Sí es difícil. Más porque de pronto en ciertos países tenemos la tendencia a no querer embonar o empatar lo científico con lo técnico, ¿no? Entonces, pues mucha gente, ingenieros piensan que, pues bueno, si tú ya estás haciendo tu doctorado, pues es que dedícate a investigar, ¿no?, ¿qué estás haciendo aquí en la industria, etc., ¿no? Pero también hemos visto con alegría que en mucho sector industrial ya hay mucha gente joven en puestos decisivos y cruciales dentro de la organización. Entonces, esta gente joven, hemos tenido pues una gran respuesta por parte de ellos. Sin la necesidad de que ellos conozcan mucho del ámbito de ciencia de datos o mucho menos de las técnicas a nivel científico, etc., creo que ellos al ser pues personas que están empapadas con la tecnología día a día, ven de una manera más abierta todo este tipo de técnicas y de, pues de tecnología que ponemos a la disposición de ellos, ¿no? Entonces, sí ha sido, digamos, a cierto punto combinado, ¿no? Nos hemos topado de todo, como dicen, ¿no? Aquí picando piedra, pues de repente nos topa gente que no entiende mucho el concepto, no le ve la aplicación y por el contrario hay gente que en 15 minutos se han quedado súper interesados, han querido conocer más, o han programado más juntas, etc., ¿no? Entonces, yo creo que esto poco a poco, o más bien, más bien muy rápido, de hecho exponencialmente, se van a dar cuenta de la necesidad que ellos requieren de esto, ¿no? Porque ya se están viendo sobrepasados por muchas cosas, ¿no? Por cantidad de datos, por naturaleza de los datos, por dispositivos electrónicos modernos que ellos tienen. Entonces, creo que se están dando cuenta muy rápido y sobre todo la gente joven que está tomando muy en serio todo esto, ¿no? Qué bueno, qué bueno escuchar eso. ¿Y por qué no empatan esto con un caso, uno o dos casos que hayan trabajado? Me acuerdo, habíamos mencionado el caso, no sé si... No quiero que se metan en detalles de empresas en particular, pero el caso de rollos de acero, ¿algún caso interesante donde hayan aplicado todo esto y el tipo de impacto que esto generó? Sí, en el caso del rollos de acero, te comento, inicialmente empezamos como consultoría dentro de esta empresa, sin embargo, ellos tienen muchos datos y generan muchos rollos de acero día a día y no tienen la posibilidad de inspeccionarlos físicamente. Generan alrededor de 700 rollos diarios, cada roll, te estoy diciendo que pesa 500 toneladas, 600 toneladas, etc. Entonces, es muy difícil para ellos, pues obviamente, inspeccionarlos físicamente. Entonces, nosotros les propusimos que desarrollar un proyecto de Data Science para la detección de defectos con los datos que ellos ya tenían. Entonces, les gustó mucho la idea, empezamos a desarrollar este proyecto. Nos otorgaban alrededor de 80 gigabytes de información en archivos de Excel, tenían alrededor de 94 mil archivos. Entonces, es como dice, ¿no? Nos llevó un poco más de tiempo el estructurar y limpiar los datos que en sí ahora sí desarrollar el modelo. Entonces, esta parte fue una gran experiencia por el hecho de que, bueno, día a día vas conociendo, vas aprendiendo más cosas y sobre todo el potencial que se tiene, que incluso las empresas tienen, tienen tantos datos que a veces piensan que no sirve de nada, ¿no? Cuando realmente con las herramientas adecuadas puedes sacar mucho de ellos. Entonces, este proyecto lo desarrollamos para detectar en pseudo tiempo real qué defectos tienen o qué defectos están asociados cada vez que hacen un rollo, ¿no? Claro, con cierto porcentaje de error. Pero esto les da la posibilidad de inspeccionar al 100% todos los rollos y darse cuenta, darse cuenta, perdón, cómo están produciendo los rollos, ¿verdad? Porque anteriormente, como te decía, inspeccionaban dos, tres rollos diarios y los demás, pues, no saben qué defecto está asociado. Entonces, es como hemos estado trabajando. Y también trabajamos ahí con un poco de monitoreo del proceso y realmente se ve cómo se está comportando el proceso a través del tiempo, considerando las diversas variables. Sí, mira, algo de aprendizaje que nos dio mucho este proyecto y la gente que nos escucha, que nos escuchará, que trabaja en su maestría, en su doctorado, etc., va a concordar conmigo en que tú cuando lees un artículo científico o aplicas una técnica, esperan que esos datos con los que tú vas a trabajar ya estén acumulados bonitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en la realidad, nunca se te habla de que te van a dar 90.000 archivos de Excel y te van a decir, bueno, pues, ahí extrae lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, eso fue una gran experiencia para nosotros y eso nos acercó aún más a lo que es, pues, digamos, una de las áreas o pilares de la ciencia de datos, ¿no? Que es limpieza, estructuración, etc. Entonces, una vez que ya se logró estructurar y ordenar, ahora sí ya, pues, ya se aplican los modelos, ¿no? En este caso, nosotros aplicamos por ahí máquinas de soporte electoral. Entrenamos un modelo para que reconociera entre distintas fallas, ¿no? Entonces, fue un poco técnicamente lo que hicimos y, pues, bueno, ya el modelo está en prueba, está corriendo, ¿no? Y, pues, hay que ir a que nos den retroalimentación de cómo está funcionando, ¿no? Y tomando en cuenta que estos modelos se pueden mejorar, ¿no? Es decir, de acuerdo a cómo se ha estado desempeñando, podemos mejorar el modelo, ¿no? Qué bueno, y me encanta el caso que han planteado, que esto empezó con una consultoría, después pensaron en la idea de plataforma, porque creo que hay mucho de eso, ¿no? Es pasar del hecho de la consultoría a que estas empresas, estas industrias estén usando esto en forma sistemática y que puedan generar resultados, ir mejorando los procesos. Y tal vez la pregunta acá es, ¿qué es exactamente la plataforma hoy y qué es lo que se viene en la plataforma, ¿no? Digamos, pensando en todo lo que han aprendido con los casos reales en industria, ¿qué es lo que han desarrollado y qué es lo que tiene hoy la plataforma y hacia dónde va este desarrollo? Sí. Sí, mira, Diego, la plataforma es una analytics, es una plataforma hecha en base a web. Específicamente utilizamos, obviamente, HTML, CSS y JavaScript. La analítica del trasfondo de todo esto, obviamente, CR, es Python. Sin embargo, ya para las visualizaciones y toda esa parte, utilizamos las librerías de JavaScript. Una de las herramientas, librerías, perdón, más robustas en este aspecto es D3.js, ¿no? Nos hemos apalancado mucho en esas librerías y otras librerías que también están basadas en eso, como DCJS, es una de las librerías de visualización, yo creo que de las mejores, en cuestión de desarrollar visualizaciones rápidas y sobre todo poder manipular esa información ya analizada y estructurada con Crossfilter, que es otra herramienta que utilizamos, que a final de cuentas esto hace que empodera al usuario final. De nada sirve tener grandes análisis, grandes modelos, etcétera, sino el usuario final no puede manipular los datos, no puede visualizarlos, no puede de manera sencilla y amigable. Entonces fue como fuimos concediendo esta parte de la plataforma y como futuro pues ya tenemos otros planes como el desarrollarlo en Google, el trabajar, accesar desde cualquier dispositivo como computadora, tablet, celular, obviamente ponerle alarmas, etcétera, para que, a final de cuentas lo que buscamos es que la información esté centralizada y que toda la organización y todos los involucrados estén conscientes de cómo está trabajando el proceso o cómo está comportando, porque si tú estás consciente de que estás haciendo malas cosas, obviamente vas a hacer algo para evitarlo. El problema que hoy en día existe es que no están conscientes qué tan mal está o cómo está el proceso o qué variable es la que te está afectando ese proceso. Entonces es romper esa barrera de desinformación y que todo esté en comunicación y que todos tomen acciones necesarias para impedir, ya sea el producto de mala calidad o que la máquina esté fallando. Y mencionando nada más calidad, digo, sabemos que dar las años puede aplicar en cualquier ámbito, logística, finanzas, recursos humanos, eventualmente que Action Analytics sea la plataforma ideal para que esté centralizada toda esa información analizada y visualizada de una manera sencilla. Buenísimo, ¿no? Y felicitaciones. La verdad es que la historia de ustedes, amigos que se conocen en maestría, haciendo doctorados con experiencia en la industria en la que están ahora desarrollando la solución y generar una solución escalable que pueda generar todo este valor en la región. Porque creo que el mercado de ustedes es tremendamente grande, empezando por todo lo que ya tienen ahí en México, siguiendo por lo que hay en la región, en Latinoamérica, creo que la oportunidad es muy, muy grande. Así que felicitaciones, éxitos, vamos a seguir en contacto porque nos interesa ir viendo cómo les va y en lo que podamos aportar, simplemente avísennos. Franz, no sé si vos tenés algún comentario final, estamos llegando ya más al tiempo del final del podcast. Me quiero unir a las felicitaciones y desearles que les vaya muy, muy bien. Súper interesante lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y yo me uno en la esperanza de que volvamos a hablar con ustedes a futuro para ver cómo les salió. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este DataLatam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook. ¡Suscríbete al canal!